Se trata del Instituto de Educación Diversificada por Cooperativa al Esfuerzo, ubicada en el barrio del mismo nombre, en el cual la mayoría de los votantes son personas de la tercera edad. Los afectados esperan que esta decisión no tenga que ver con partidos políticos, cuyos representantes quieran amañar las elecciones. Es lamentable que se presten instituciones para hacer esas malas prácticas, ya que eso pone en evidencia que de alguna manera puede prestarse para un fraude electoral. Lamentablemente se están haciendo cambios de las mesas electorales. El único temor que tenemos es que lo que más afecta es a las personas adultas de la tercera edad. Por eso es de que ellos hicieron hacer el cambio, porque es un lugar donde solo personas adultas llegan a votar. El padrón electoral en este municipio es de 31.803 personas, por lo que se contará con 13 centros de votación. En un memorial firmado por el licenciado Erick Domínguez, donde constan 388 firmas de los ciudadanos que solicitan ese cambio de votación, debido a la cercanía que existe de la vivienda de uno de los candidatos, solicitaron ese cambio. Y para evitar mayores problemas en el futuro, pues se hizo un consenso con todos los candidatos, que tomáramos la decisión de si se cambiaba ese centro o no. Y todos, la mayoría estuvo de acuerdo en que sí se efectuara ese cambio. Por 1 Guatemala en Paz, Carlos Paredes, Noticiero Guatevisión.